Me gusta salvar el camino, fumando el truco mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que verme las colas y saca Entonces navegarse hace preciso, en barcos que se estrella en el andar Vivir atormentado en sentido, pero ya está así, porque vamos a cruzar En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde dos contra dos En tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos Habrá que dejará sin competente, en todas las baterías de mercado Habrá que dejará sin inocente, habrá que dejarlo sin los ojos Yo ya no pertenezco a ningúnismo, considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu boca, el tiempo que puso al mundo Tendré que hacer lo que es sin oído, tendré que hacer el bien y hacer el daño No es bueno, nunca se acceden enemigos, que no estén a la altura del conflicto Y piensan que hacen una guerra, y se vean encima como chicos Y rondan por siniestros misterios, haciendo la parodia de la pista Y que todo lo que brilla en este mundo, tan solo ves la calma y ves la envidia Yo era un pibe triste y encantado, delito negra, espineta y chat y garcía Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky, mano, los óleos El amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diésticas Me hicieron este hombre enredado Si alguna vez me cruzas por la calle Regálame con eso y no te abrigas Si crees que estoy pensando en otra cosa Regálame con eso y no te abrigas Si me pasó una brisa La brisa de la muerte enamorada Que ronda como un ángel asesino Amás no te asustes, Diego A veces se me pasa Es obra impresora de mi destino Me gusta estar al lado del camino Fumándolo mientras todo pasa Me gusta regresar del olvido Para acordarme los sueños de mi casa Del chico que jugaba la pelota De cuatro, nueve, cinco, ocho, cinco La vida se prometió en un jardín de rosas Hablamos del peligro de estar vivo No vine a divertir a tu familia Mientras el mundo se cae a pedazos Me gusta estar al lado del camino Me gusta estar al lado del camino Me gusta estar al lado del camino Mientras el mundo se encuentran Al lado del camino Al lado del camino Al lado del camino Haremos un lima para dos Al lado del camino Al lado del camino Al lado del camino Al lado del camino Al lado del camino